Esta tarde vamos a platicar con Javier Guzmán Concha. Él se encuentra en el estudio de MVM Noticias y es director del DIF Municipal de Oaxaca de Juárez y viene a hablarnos de un evento muy importante que se va a celebrar en días próximos en nuestra capital oaxaqueña. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo te va Miguel? Muchas gracias. Gracias por el espacio, por la invitación. Muchas gracias. Efectivamente venimos a invitarlos, hacerle nuevamente la invitación al público en general del municipio y de las zonas conurbadas para un magno evento. Coco el Musical es una puesta en escena, es un gran musical, es una gran producción que viene del norte del país y que nuestra presidenta, la señora Patricia Benfield, hizo las gestiones para poderlo traer a este musical que es basado en la película de Coco, es prácticamente la puesta en escena de la película con 50 actores actuando ahí simultáneamente en un evento muy importante que se va a celebrarse los días 31, jueves 31 y viernes 1 de noviembre en el Estadio El Tecnológico a las 6 de la tarde, es en el Estadio de Los Alebrijes, nos lo hace un favor de facilitarnos y es entrada gratuita, comienza a las 6 de la tarde, yo sugiero que se apersonen un poquito antes para que entre el lugar va a ser abierto al público. Y es que ya hemos visto en las redes sociales, hemos visto también ya unos promocionales sobre, ahorita estamos precisamente transmitiendo uno de ellos, sobre esta producción tan importante y que ya dice usted, 50 personas en escena, creando la expectativa de las familias oaxaqueñas. Claro, fíjate que es un gran regalo para la niñez y para la familia en general que se trajo y creo que va a estar muy bonito, va a ser, es un evento muy grande y muy importante, es un lugar muy importante, es un evento que va a facilitar mucho la convivencia familiar, finalmente es lo que se quiere, traer un espectáculo de calidad para toda la familia. Ese día los esperamos, ojalá puedan acercarnos, no es obligación, pero el que pueda llevar un juguete sería extraordinario, esto es para empezar a recabar y recolectar juguetes para la entrega del kilómetro del juguete que se tiene ya programada también. Muy bien, y sobre todo la importancia de rescatar estos valores y tradiciones que esta película y el musical han retomado, precisamente las tradiciones nuestras que son oaxaqueñas. Es correcto, aprovechando justamente estas festividades de muertos y Oaxaca, digo, es la punta de lanza en estas tradiciones a nivel nacional, donde está muy arraigado en nuestra cultura esta tradición, justamente este musical que habla al respecto de estas tradiciones. Muy bien, pues ahí está la invitación hecha, recuérdenos las fechas y los horarios. Claro, es el día 31, jueves 31 y viernes 1 de noviembre a las 6 de la tarde en el Estadio de los Alebrijes en El Tecnológico. Muchísimas gracias. Invitados a todos ustedes, muchas gracias.